Una revelación vinculada a un trabajo de Roberto Ramírez y la unidad de investigación a propósito de algunos gastos que pueden tener algunos signos de interrogación. Vamos a hablar de los viajeros VIP del Congreso. Es verdad que no son muchos y también que están dentro del rango de lo que se entiende como gastos reservados para los viajes. Pero llama la atención considerablemente algunos gastos, el tipo de gastos de algunos congresistas. En un contexto donde hoy día ha salido una nueva encuesta en relación al Congreso de la República, el 94% de la ciudadanía rechaza al Congreso. Es decir, deberían tener muchísimo más cuidado de cómo gastan los dineros del Estado. Vamos con el reportaje. ¿Usted recuerda su viaje a Suiza? ¿A Suiza? Sí. ¿Sí? De verdad que yo estoy ahí yéndome al aeropuerto. ¿Qué ha pasado entonces? No lo sé. ¿Llegó a conocer el hotel donde se hospedó la congresista Patricia Chirinos? Esta noche en Punto Final. ¿Qué esconden los congresistas en cada uno de sus viajes? Lujos, excesos, duplicidad de comprobantes y hasta licor. No recuerdo haber tomado Coke de Ron. No. ¿Cosiste a tu curis, no? Un segundito. Germán Takuri sale apurado del Congreso. Al parecer, a una reunión. Le queremos preguntar por un viaje que realizó a Curaçao, en donde también viajó la congresista Patricia Chirinos. Takuri no puede atendernos. Entonces, empezamos el reportaje con los viajes de María Carmen Alba. ¿Usted recuerda su viaje a Suiza? ¿A Suiza? Sí. Sí. La congresista María del Carmen Alba viajó a Ginebra, Suiza, para participar en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Excelentísima, presidente de la Unión Interparlamentaria, señor. Se hospedó en el Warwick Ginebra Hotel. Su estadía le costó al Congreso 2.100 dólares por seis noches. Ginebra es lo más caro. Al mismo evento, en el mismo país, asistió el congresista Alex Paredes. Sin embargo, la estadía en el hotel en el que se hospedó Paredes costó, por el mismo número de días, 997 dólares. Es decir, 1.103 dólares menos que el hotel de María Carmen Alba. Así había opciones de hoteles muchísimo más baratos, ¿no? Bueno, muchísimos más baratos, no sé. De 2.100 a 900 es bastante. No, no sé cuánto era la diferencia. Lo único que te puedo decir es que nosotros, lo que la Unión Interparlamentaria nos dijo, hicimos con la misión. Y la misión fue la que nos dio el hotel, que eso es lo que correspondía. En todos los casos, ¿la misión les hubiera aconsejado o buscado otro hotel más barato? Mira, los hoteles que nos dieron eran mucho más caros. Yo hablé con Cancillería y nos dieron unos hoteles en el lago, creo. El congresista Alex Paredes no se hospedó en un hotel mucho más barato para ahorrar dinero al Estado, sino porque, al parecer, su secretaria se habría equivocado al hacer la reserva. Y de pronto Alex dice, ay, yo no encuentro, creo que no estoy en este hotel. Entonces yo le dije, no, este es el hotel que nos ha separado la ex Canciller, la embajadora. No creo que mi secretaria me va a separar en otro hotel. Además de Alba y Paredes, también viajaron a Ginebra entre el 21 y el 28 de marzo de este año los congresistas Ernesto Bustamante, Rosángela Barbarán y Wilson Soto. Por el boleto de avión de estos dos últimos parlamentarios, Barbarán y Soto, el Congreso pagó 3.543 dólares cada uno, el doble de lo que se pagó por el resto de parlamentarios. Además de la presencia del Perú, digamos, bien posicionada ahí, ¿qué otros, digamos, resultados usted podría decir que hemos obtenido? Bueno, nosotros hemos hasta presentado mociones, porque es un tema global. Hemos apoyado el tema de Ucrania contra Rusia, también se vio el tema de Palestino-Israel, también hay distintos temas que se abordan, por ejemplo, inteligencia artificial. Alba, congresista no agrupada, también viajó a París, Francia, del 2 al 6 de abril para la reunión de la red parlamentaria global de la OTSE. Se hospedó en el Leparchand, pagó 1.418 dólares por cuatro días. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murus, tiene cuatro viajes al extranjero solo en este año. De verdad que yo estoy leyéndome el aeropuerto. Entre el 25 y el 26 de febrero, asistió a la conferencia parlamentaria de la Organización Mundial del Comercio, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. En esta oportunidad, el Congreso realizó un gasto superior a los 16.000 soles, que se dividieron en 12.000 soles en pasajes aéreos, y 3.858 en viáticos. Se hospedó en el hotel Centro Capital Center. La habitación cuesta 526 dólares. Fue una invitación, pero todos los gastos lo pagó el Congreso con nuestros impuestos. En Abu Dhabi se trató el tema del comercio, ¿no? Así es. Fue usted nada más, ¿no? Fui yo, sí, claro. ¿Llevo alguna propuesta? Es que ahí no se va a exponer proyectos de ley. ¿Qué conclusiones, en todo caso, se trae de ahí? Bueno, como te digo, era tan importante cerrar esta relación internacional como el tema del TLC, que teníamos que trabajar con las autoridades de allá. El segundo viaje de la congresista de Avanza País se realizó en marzo. Amuruz viajó a Washington, Estados Unidos, para participar en el Parlaméricas. Amuruz viajó a Washington DC entre el 12 y el 14 de marzo de este año. En este viaje ocurre un cambio de itinerario en su vuelo de vuelta. En vez de regresar a Lima desde Nueva York, se fue a Miami. Ese cambio cuesta 305 dólares adicionales. No recuerdo bien las fechas. Fue en el mes de marzo. El evento duró tres días y coincidió con un fin de semana. Entonces, yo aproveché ese fin de semana de manera particular, independiente, con mis propios recursos, en irme a Miami, dado de que, bueno, tengo incluso hasta familia, ¿no? Allá, sí. Y ya luego el domingo me retorne a mi país. Esos son los motivos, ¿no? Pero el cambio de itinerarios sí le cuesta al Congreso. No, o sea, acá no ha habido... Yo he cumplido con mi función congresal parlamentaria en asistir al compromiso de Parlaméricas, al cual yo represento, ¿no? Culminado el evento, no retorne al Perú, sino el fin de semana, el día sábado y domingo, me fui a Miami, ¿no? Que pertenece a los mismos Estados Unidos. Sí, el supuesto que se menciona que tiene que ver con una desviación del itinerario por razones personales, esa justificación debiera correr por cuenta de la congresista, ¿no? No por el Congreso. Esos 300 dólares, por eso le preguntaba, por la rendición no aparece, aparece como que el Congreso los hubiera pagado. Los detalles de... Porque acá no ha habido un cambio de itinerario asumido por el Congreso. Los cambios que ya... Incluso yo tuve que comprar un nuevo pasaje, ¿no? Tanto a Miami como para retornar al Perú, los he asumido de manera independiente. Si aparece entre los documentos que presentan en la rendición de viáticos, se asume que eso lo está pagando el Congreso. Más aún si aparece el RU del Congreso. Si la señora congresista ha hecho una rendición de cuentas en la que consta que los viáticos que ha recibido incluyen esa desviación, me parece que ese sería un exceso que tendría que haber sido revisado. El tercer viaje de Roselia Morus fue a París, Francia. Se realizó del 2 al 6 de abril para una reunión de la Red Parlamentaria Global de la ONCE. Se hospedó en el Le Parchan. Pagó 1,804 dólares por tres noches. ¿Su viaje a Francia, por qué motivo fue? ¿También para América? ¿A Francia? ¿A Francia? Sí, realmente creo que no he tenido ningún... Ah, a Francia fue con la congresista Alba. Con Mari Carmen Alba. Con Mari Carmen Alba. Eso fue por la OECD. Sí, le agradecería que me podría dar el evento porque la verdad ahorita estoy con mil temas, pero eso fue... ¿Cuántos viajes ha hecho entonces? No, pues usted me está hablando de esos tres en particular, ¿no? ¿Un almuerzo para una persona de 97 euros le parece caro o le parece barato? Me parece caro, pero no sé a verdad a cuál se refiere. 97 euros 70. ¿De qué es esto, perdón? Este, una comida suya. En realidad tendría que ver el detalle de cada uno de los gastos que hemos podido asumir. Este también es en Francia. Sí, pero también tienes que evaluar los costos en cada país, ¿no? Côte d'Hong. Côte d'Hong. Por eso, yo no puedo... Esos son licores. No, yo no puedo excederme... Yo todo lo que es son basados a mi propio costo. Claro, pero Côte d'Hong es... Pero yo le digo, todo lo que es asumido... Es licor. La verdad, señor, no le podría dar yo razón en estos momentos. Señor. ¿Les permite dentro de los viáticos? No, eso no lo asume definitivamente el Congreso de la República. Eso lo ha pasado a usted como rendición. Eso es imposible. Sí, sí, sí. Se lo podemos hacer llegar a través de su... Se me lo hace llegar y lo podemos hablar con mayor detalle, pero en estos momentos... No recuerdo haber tomado Côte d'Hong. No. 29 euros. No, señor. Como le digo, todos los gastos han sido asumidos de manera particular. Pero eso está dentro de su lista de rendición. Tendría que revisarlo, señor. Le pasamos, se lo pasamos. Sí, por favor. Sí, por favor. Día congresista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El cuarto viaje de Amurús este año se realizó del 8 al 10 de mayo a Asunción, Paraguay para la 20 Asamblea Plenaria de Parlaméricas. Isaac Mita viajó con su colega Hitler Saavedra a México del 14 al 16 de febrero. Hicieron una visita institucional a países miembros de la Alianza del Pacífico. Le otorgaron 1.320 dólares de viáticos. Lo curioso es que los dos pasan una misma boleta de alimentos, de tacos, por 350 pesos al cambio, unos 20 dólares con 50. El tema de la congresista es que los dos pasan las mismas facturas o boletas. Por ejemplo, esta boleta, que la pasa usted, también la pasa el congresista Hitler Saavedra. ¿A qué se debe eso? Es el mismo, fíjate del número. Sí, es el mismo, es la misma, miren, es la suya y esta es la del congresista. Bueno, nosotros le entregamos todas las boletas del viaje. Al respecto, es los que tenemos nuestros asistentes. ¿Usted qué cree que haya pasado? No lo sé, ¿qué haya pasado? Voy a consultarles. Una boleta, la misma, presentada por dos congresistas diferentes. ¿Qué interpretación le da a usted? Muy sencillo, dos personas han utilizado la misma boleta para justificar un egreso de dinero que los va a beneficiar. Eso es todo. ¿Puércita, me puede dar un chiquitito? Un chiquitito. Discúlpame. Luego de una espera de casi cinco horas, por fin pudimos hablar con el congresista Germán Takuri. Mil disculpas, antes los he dejado desairados porque tenía otra reunión. Germán Takuri viajó del 24 al 26 a Curazao para una reunión del Parlamento Latinoamericano. Al mismo evento, asistió la congresista Patricia Chirinos. La única diferencia es que el hotel en el que se hospedó Takuri costó 271 dólares y el hotel en el que se hospedó Chirinos costó 1,074 dólares. Frente al mar, la vida es más costosa. Ese parece ser el lema del Ávila Beach Hotel de Curazao. Esa isla del Caribe, nación constituyente del Reino de los Países Bajos, de las playas altas, exclusivas a recifes de coral y agua cristalina. Aquí se hospedó Patricia Chirinos, conspicua congresista del Callao. Por el hospedaje, el congreso pagó 1,074.96 dólares. Por su parte, Germán Takuri, congresista también, asistente también al Parlamento Latinoamericano. Se hospedó en el hotel City Suites de Curazao. Pagó 271 dólares. Bueno, yo no busco el tema de quién gasta más o quién gasta menos, sino que yo tengo mi equipo de trabajo que hace las coordinaciones y, bueno, se especifican ya directamente dónde voy a llegar, todo eso. Así que no, yo no veo el tema y no sé, porque cada quien rinde sus cuentas. Todos algún día vamos a rendir cuentas. En este caso en particular, la aritmética señala que Chirinos se hospedó en un hotel que cobró 803 dólares más que el de Takuri, que estaba en el centro y no precisamente frente al Mar del Caribe. El evento fue el mismo, la reunión de trabajo del Parlamento Latinoamericano realizado entre el 24 y el 26 de abril en Curazao. Yo no soy de los que buscan características. Takuri, conocido por haber viajado a México para ver momias extraterrestres, pero aquella vez dice que con su plata regresó al Perú el día que acabó el evento, que fue el 26 de abril. Chirinos regresó el 27 de abril. O sea, solamente para que quede claro, el evento acabó el 26. Si mal no me acuerdo, sí. A ambos le dieron 1.290 dólares como viáticos. Patricia Chirinos gastó todo. Y Takuri devolvió 760.68 dólares. Lo que no se gasta se devuelve, obviamente no. En Francia se puede comer escagos, sur y de año, un postre más un café latte, por 90.40 euros. En China se puede hablar de pollo enrollado con calú guantán y dulce de tamarindo, por nada. Todo viaje es relativo. Todo viaje es un aprendizaje, o debería ser. Se aprende que los cambios de itinerarios se pueden hacer siempre y cuando el viaje sea particular. Que las boletas solo se rinden una por persona. Y otra cosa, que no se aprende pero se goza, es que frente al mar la vida es más curiosa. Una constante en la rendición de los congresistas es que todos pasan el 20% de sus viáticos sin comprobantes de ningún tipo. Solo presentan una declaración jurada establecida. Hace unos días, Mari Carmen Alba volvió a viajar, esta vez a Panamá, para asistir a un evento del Parlamento latinoamericano y caribeño. Hay una obsesión con los viajes de los congresistas. Todo viaje es un aprendizaje. Mari Carmen Alba Prieto aprendió que en Suiza hay hoteles más baratos que el último en el que se hospedó. Ahora ya sé que existe ese hotel para la próxima. ¿Para la próxima? Sí, porque cuando yo le pregunté me dieron eso. Perfecto, Mari Carmen, muchísimas gracias. No, no conozco hoteles ahí, no me he dedicado a buscar eso. Gracias. Gracias. En realidad no es ninguna obsesión. Lo que es importante es la sintonía que debe haber entre la clase política de un país y su ciudadanía. En una circunstancia en la que estamos viviendo en el Perú debería cada uno de los congresistas ser más delicado en el manejo del dinero del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!